Mira, Carmen, mi amor, tú no te preocupes. Todo el mundo piensa que fuiste tú. Y nadie se imagina que fue don Damián quien dio el dinero y quien lo adelantó todo. Sí. Si yo estoy libre es gracias a ti. Que hablaste con mi padre, yo eso lo voy a recordar toda la vida. ¿Qué te pasa? ¿Pasa qué? Que no te puedo perdonar tan fácil. Y que yo esto no lo quiero. ¿Pero qué hay que perdonar? Yo pensaba que estaba todo perdonado. Solo te pido que confíes en mí, por favor. Me miraste a los ojos, Estasio. Y me dijiste que no ibas a entrar en ese negocio. ¿Cómo voy a confiar en ti? Bueno, mujer, porque yo ya he aprendido la lección. Te juro, por Dios, que eso no va a volver a ocurrir nunca. Ya. Hasta que suras otra cosa y vuelvas a hacer lo que te dé la gana sin tenerme en cuenta a mí. Carmen, que no. De verdad que no. Estasio. Quiero que te vayas de casa. Voy a instalarte en la colonia. Tu amigo Íñigo ha dejado una cama libre. ¿Qué pasa? Si se va a ir a la gana. Te vayas de casa. Sí, te vayas de casa. Porque sí te vayas de casa. Quiero que te vayas de casa.